Hola. Bienvenidos a este video. Les voy a enseñar directamente al grano cómo saber cuánto les costará en combustible y peaje sus viajes. Olvídate de Google Maps, la opción perfecta es vía Michelin. Les dejaré el enlace en la descripción del video o pueden buscar en Google vía Michelin. No registramos en Login. Establecemos punto de inicio y punto de partida de nuestro viaje. Vamos a Opciones e indicamos nuestro medio de transporte y todos los campos posibles. Para el coste del combustible voy a utilizar esta web. Elige Tipo de combustible y busco la gasolinera donde tenga previsto repostar. Ya puede ver un resumen de dos opciones y el coste en euros, pero puede ver además un resumen detallado. Debajo tiene algunos consejos para ahorrar combustible muy útiles. No olvide apoyar con un me gusta y un comentario. Gracias por la visita.